Hoy viernes 28, siendo las 15 horas, les doy la bienvenida desde Resistencia, Chaco, y muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada Rotación con Algodón, el cultivo más eficiente en transformar recursos en ingresos. La charla va tardada por los ingenieros agrónomos Marcelo Falco y Miguel Cona. A continuación les voy a presentar brevemente a Marcelo y a Miguel para dar inicio a la presentación. Marcelo Falco pertenece a la Asociación Argentina de Productores Algodoneros, es ingeniero agrónomo, asesor técnico comercial, privado, especialista en el cultivo de algodón. Ejerció distintas funciones en genética Mandillú desde el 1999 al 2013, finalizando como gerente de negocios de semilla de algodón. Es consultor independiente desde 2014 a la actualidad. Miguel Collar es ingeniero agrónomo con larga trayectoria como asesor técnico comercial y desde el año 2016 es gerente de producción del grupo Link. Señor director, cuando usted lo crea conveniente, pasamos a la conferencia. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Falco, soy ingeniero agrónomo y represento a la Asociación Argentina de Productores Algodoneros. Agradecemos a Aprecid el espacio, la oportunidad de traer en forma histórica, porque es la primera vez que algodón se presenta en el Congreso de Aprecid, así que estamos debutando con este cultivo que nos apasiona y queremos compartir con ustedes información actual y algo de historia de este cultivo que nos une en esta Asociación Argentina, recientemente formada, aún no hemos cumplido el primer año de formación y nace de la necesidad de los productores de nuclearse en una entidad fuerte que los represente, que defienda sus derechos y que trabaje en pos del crecimiento y el desarrollo de toda la cadena productiva de este cultivo en la Argentina. Así que bueno, les voy a compartir la presentación. El tema que nos reúne es la rotación con algodón, el cultivo más eficiente en la transformación de recursos en ingresos. Esta presentación va a tener dos partes, la primera parte que la voy a hacer yo, va a hablar un poco de la historia, de la situación actual y de la imagen que tiene el cultivo hoy en Argentina y la segunda parte si ya con un enfoque mucho más técnico de la mano del ingeniero Miguel Collar, que va a presentar si los beneficios de esta rotación con algodón. En primer lugar les quiero compartir un pequeño video muy cortito que muestra desde dónde arranca o cómo arranca este algodón en la Argentina allá por 1920 con las primeras siembras del cultivo en el norte, en las provincias del norte, en Chaco, en Santiago del Estero y la transformación que tuvo y cómo colaboró en el desarrollo de los pueblos y ciudades del interior de estas provincias hasta la transformación que logró en estos días, en este tiempo, donde toda la tecnología está aplicada al cultivo de la misma forma que lo tienen el resto de los cultivos. No hay diferencia entre la tecnología aplicada hoy a algodón con respecto a soja, a maíz, a trigo. De aquel oro blanco sembrado con el sudor a la moderna tecnología y la producción científica. El algodón fue y es moderno motor de desarrollo para toda la región. Asociación Argentina de Productores Algodoneros Sembramos Futuro Producimos Algodón Un fuerte promotor del desarrollo de la región norte-argentina es este cultivo de algodón. Así que bueno, empiezo a comentarlos un poco ayudándome por estos gráficos de esta historia de picos y valles en el área algodonera de la Argentina. Seguramente otras economías regionales tienen gráficos muy parecidos estos electrocardiogramas que no ayudan mucho a sostener el área estos picos tan elevados de algo más de un millón de hectáreas y a la misma vez luego de 4 o 5 años de estar en el valle más profundo del área de menos de 150.000 hectáreas de algodón. Bueno, esto nos pasó en la historia del cultivo si bien hoy al final de estos 30 años que están graficados el área algodonera entendemos que tiene un piso bastante firme de unas 450.000 hectáreas hoy el algodón está en manos ya de productores con mayor conocimiento más preparados con información técnica con mucha tecnología también entraron muchos productores grandes mega productores en la siembra del algodón y estos a su vez están integrados en el primer eslabón de la industria textil de la industria en realidad de proceso de este algodón en bruto para transformarlo en un fardo de fibra así que esa integración también ayudó a que esa ese área empiece a ser bastante más sostenible en el tiempo y desde ahí podamos construir ¿qué pasó? ¿por qué estos estos picos y estos valles? bueno en los años 96 97 arrastrados por muy buenos precios el cultivo creció fuertemente en el área todo el norte de Argentina Formosa Norte Santa Fe Santiago del Estero Chaco estaban sembrados con algodón y luego de ese gran pico el clima juega en estos años niños de cerca de alrededor del año 2000 con muchos temporales lloviznas en la época de cosecha en el otoño donde el cultivo necesita mucho sol y ambiente seco para poder ser cosechado y no perder calidad ni rendimiento bueno el clima jugó mal ahí y hizo caer el área de una forma muy fuerte aparecen también por esos años la biotecnología en el cultivo con el bólgar y el RR que bueno que ayudan a un crecimiento en el área luego aparece el stack de las dos tecnologías y también arrastrado por otra ola de buenos precios el área sube y bueno la felicidad no es completa entonces aparece una gran plaga la super plaga del algodón el picudo del algodonero si bien ya años anteriores había ingresado desde Paraguay recién en estos años alrededor del 2010 tomó protagonismo muy fuerte en el área algodonera hizo caer el área y bueno se aprendió a controlarlo los productores hoy ya saben cómo se controla se preparan para esto además que el área se mudó un poco más al oeste de Chaco y a Santiago del Estero escapando de la presión fuerte al inicio del cultivo con esta plaga y en esas zonas ya el ataque es un poco tardío y se lo controla bien y se pueden mantener altos potenciales de rendimiento así que bueno al final de este cuadro vemos una estabilidad que se viene dando en el área en este otro cuadro podemos ver también esta historia de picos y valles por supuesto que si el área tenía picos y valles seguramente en la producción también se da el mismo tipo de gráfico acá podemos ver el volumen de producido con estas alturas y bajas pero manteniendo una tendencia en alza este tipo de productores el área donde hoy se produce alodón tiene mucho mayor potencial entonces la producción por hectárea en kilos por hectárea está subiendo año tras año y el consumo interno en la industria textil argentina está estabilizada también en su en su consumo de alrededor de 120 150 mil toneladas anuales por supuesto dejando de lado este año tan particular que estamos viviendo es lo que viene consumiendo la industria en los últimos años y la exportación empieza a jugar un papel principal argentina no si bien en los 90 había sido muy exportador en las últimas décadas prácticamente no participaba en el mercado de exportación y bueno a partir de estos últimos 3 4 5 años empezó a jugar un papel muy importante y confiamos y trabajamos para ello en poder desarrollar una exportación más sostenida y de mayor volumen pensamos que si podemos estar por encima de las 200 mil toneladas todos los años el algodón argentino va a empezar a ser mirado de otra forma a nivel mundial y seguramente eso nos va a ayudar a hacer crecer el área y a mantener los potenciales o hacer crecer los potenciales de rendimiento en este cuadro tenemos un panorama un pantallazo de que variedades y que tecnología hoy se está usando en el cultivo hasta esta última campaña las variedades sembradas en los últimos años son materiales de de genética bandillú hoy la empresa se llama Gensus es la licenciataria de Monsanto hoy Bayer de lo que es tecnología Bulgari RR y de germoplasma de Delta Pine desarrollado por Delta Pine material en su mayoría americano si bien algo de cruzamientos con materiales locales también también están eso es lo que se está sembrando hasta estas últimas campañas y a partir de esta próxima campaña estamos viviendo con orgullo el protagonismo del INTA en el éxito de lanzar tres variedades nuevas Guasuncho 4 por A3 y Guaraní también también licenciadas a la empresa Gensus que la va a comercializar a partir de esta campaña con ventaja sobre los materiales anteriores en cuanto a al ciclo de ser un ciclo intermedio que nos va a ayudar es hoy el ciclo que mejor encaja en la ventana de producción de Argentina un poco por clima y también un poco porque nos ayuda a escapar a la presión fuerte que tenemos sobre el final del cultivo de esta superplaga el picudo así que va a ayudar y va a mejorar los potenciales de rendimiento va a asegurar los rendimientos en el área algodonera de Argentina y más abajo si el detalle de la tecnología que está hoy disponible era de Monsanto hoy sería Bayer Volgar y RR y a partir de esta línea roja ya tenemos lo que es el futuro el INTA también empieza a ser protagonista en biotecnología con el desarrollo de IMI de tolerancia a herbicidas y de un gen de control de picudo que también está en desarrollo en convenio con las provincias algodoneras que están financiando este proyecto de INTA también acá aparecen tecnologías de Monsanto disponibles o de Bayer disponibles en otros países y tecnologías de BAF también ya disponibles en otros países que todavía no han ingresado a la Argentina acá le quiero mostrar la dispersión del área algodonera de Argentina con mayor protagonismo de Chaco y Santiago del Estero sobre todo el oeste de Chaco y el este de Santiago del Estero son las áreas donde mayor producción hay hoy entre Chaco y Santiago del Estero comparten más del 80% el área total algodonera después aparece el norte de Santa Fe Formosa Salta algo en Corrientes y Entre Ríos y San Luis norte de Córdoba y esta parte de Santiago del Estero con riego que suman el resto el 15% para completar las 445.000 hectáreas sembradas en esta última campaña que entendemos que en la próxima campaña esa área se va a sostener o puede crecer algo así que bueno ahí tienen un pantallazo de dónde se siembra algodón en qué provincias y ahora sí pasamos un poco a la imagen del cultivo del algodón por ahí los que no están muy familiarizados con este cultivo tienen una imagen de que el algodón usa mucha mano de obra se hace muy manual que usaba mano de obra infantil hace muchos años atrás que extrae muchos nutrientes del suelo que no juega bien en la rotación con los cultivos bueno todo eso vamos a tratar de demostrarle que no es así tanto en el resto de esta presentación y la presión más técnica de Miguel que me va a seguir como todos los cultivos en Argentina desde 1920 donde arrancan las primeras simbras en Chaco y Santiago del Estero por supuesto se movía la tierra se araba se trabajaba con mucha mano de obra manual la cosecha en la cosecha participaba toda la familia se movía mucha gente desde Santiago del Estero desde Corrientes hasta de Paraguay mismo a ayudar en la zafra en la cosecha de algodón por esos tiempos eso fue cambiando al mismo nivel que los demás cultivos hoy el cultivo de algodón está totalmente mecanizado por supuesto toda la tecnología que se usa en los demás cultivos siembra directa agricultura de precisión seguimiento por imágenes todo lo que ustedes ya saben de los demás cultivos no hace falta que lo diga aquí y con la ventaja también en la cosecha de esta máquina que con un solo operario puede levantar la producción de unas 40 50 hectáreas por día y generar este rollo de algodón que lo ven ahí atrás de unos 2.400 2.500 kilos que tiene la ventaja de dejarlo ya envuelto en un film en la cabecera del lote hasta tanto sea retirado por un camión que también lo carga mecánicamente ya no se usa gente tampoco para eso con todo el riesgo que eso traía y poder transportarlo a una desmordadora para para su primera industrialización esta máquina no para o sea cosecha salvo que tengan un problema digamos pero generalmente cosecha sin parar o sea va generando un rollo dentro de la máquina y cuando lo completa lo saca fuera y sigue haciendo otro rollo hasta tanto llegue a la cabecera y lo pueda dejar y dar vuelta y seguir cosechando así que se ha ganado mucha eficiencia en la cosecha con esta tecnología en esta máquina cosechadora y bueno estas imágenes este arte estas bellezas que ven ustedes aquí en estas imágenes es lo que nos mueve lo que nos apasiona de este bendito cultivo del algodón vean la hermosura de esto esta flor blanca o crema es la flor que es una flor que dura un día solo un día a la mañana es pimpollo y despliega sus sus pétalos y se abre totalmente al mediodía para que pueda fecundarse auto fecundarse y también ayudar un poco por los insectos en su fecundación y ya para la tarde toma este color rosado donde nos indica que ya se ha fecundado y que ya está en su seno está formándose esta bocha este fruto que ya aloja granos y semillas que en poco tiempo vamos a poder verlo abierto en forma de un hermoso capullo y de un manto blanco en el campo que realmente que lo puedo apreciar sabe lo que estoy diciendo la belleza y el orgullo que nos da apreciar este campo bien defoliado totalmente blanco esperando la entrada de la máquina que pueda levantar la producción también esto para para mostrarles cómo el algodón nos acompañan durante toda nuestra vida nos recibe en el nacimiento como bebé nos acuna con con su tela de algodón en la ropa y en en la cuna y en las prendas que usamos cuando estamos recién nacidos y durante todo el ciclo de vida nuestro nos acompaña hasta hasta el final de nuestros días donde también nos nos cubre con tela de algodón pasando por por la alimentación este grano de algodón va a alimentar al ganado también para consumo y y también puede generar este aceite que podemos consumir se usan los pañales se usan la ropa que usamos durante toda nuestra vida en las toallas en los manteles en la en las sábanas donde dormimos en el algodón para nuestras heridas y también por ahí no tan conocido en el material inerte de los medicamentos que consumimos la la celulosa micro cristalina es el único material inerte que que tolera nuestro organismo para ser consumido así que como verán nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida estas telas de algodón y finalmente mostrarles cómo dentro de la cadena de valor del algodón este bendito cultivo puede multiplicar el valor hasta más de 30 veces desde este fardo de fibra que pesa alrededor de 220 240 kilos de fibra de algodón ya desmotada esto es una playa de una desmotadora donde se alojan los los fardos ya procesados esperando ser transportado a la industria textil o a la exportación de ahí eso va la industria lo 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 produce produce hilo a partir de esa fibra luego la tela luego la tela se tiñe y se puede confeccionar ropa de alto valor donde podemos ver que desde un dólar 20 un dólar 25 que puede valer un kilo de esta fibra en el fardo a través de todo el proceso puede llegar a costar en un promedio unos 40 dólares el kilo en la prenda terminada o en la moda ya exhibida entonces no hay muchos cultivos que logren esto en la cadena de multiplicar por tantas veces su valor y esto hace lo que ayuda y desarrolla a la actividad comercial del interior y del norte de Argentina de los pueblos del interior donde cuando falta el algodón se nota mucho y cuando el algodón está está muy bien como bien estando estos últimos años ayuda muchísimo a las economías provinciales a la economía regional y bueno estamos trabajando para que esto sea sostenido tenga un crecimiento sostenido y trabajar desde toda la cadena que a veces es muy difícil dejar los los intereses particulares de cada eslabón para trabajar en el bien común del algodón argentino así que bueno esto es todo agradezco mucho el interés y la participación y de nuevo Aprecid por permitirnos por primera vez en la historia del congreso de Aprecid estar presentes con este cultivo que tanto nos apasiona quedo a disposición acá tienen información de contacto de la asociación y bueno quedo a la espera del momento de las preguntas y dejo paso a Miguel Collar con un enfoque más técnico del tema muchas gracias Hola mi nombre es Miguel Collar soy ingeniero agrónomo y trabajo para una empresa familiar chaqueña que siembra campos en la zona de Formosa y de Santiago del Estero la idea de esta presentación es contarles por qué nosotros en la empresa creemos que el algodón es el cultivo más eficiente en transformar recursos en ingresos el algodón tiene una historia muy muy rica en la provincia del Chaco porque fue una fue el cultivo que desarrolló la provincia muchos pueblos del interior le deben su progreso al algodón las primeras fábricas desmotadoras que fueron las primeras empresas industriales que se instalaron en muchos pueblos el cultivo antes se hacía en forma manual tanto el desmalezado como la cosecha vinieron vinieron muchas muchas personas a trabajar desde la vecina provincia de Corrientes a trabajar en el algodón en el Chaco y si vemos un poco la historia la mayoría de los productores que desarrollaron el Chaco son todos inmigrantes o hijos de inmigrantes europeos en Europa no se siembra todo entonces claramente el cultivo se impuso sobre otras alternativas por su gran capacidad para adaptarse a la región para adaptarse a las altas temperaturas que tiene nuestra provincia para adaptarse a los periodos de estrés y siempre producir siempre producir de alguna manera el algodón produce y no te deja sin cosecha esa historia también la vivimos nosotros somos productores chaqueños pero empezamos a cuidar más al cultivo del algodón cuando empezamos a ver el papel que juega dentro de la rotación con el avance y la tecnología la soja le fue ganando mucho terreno al algodón en la década del 2000 el algodón perdió muchísimo terreno la soja de la mano de la siembra directa la tecnología la tolerancia herbicida el control de malezas la tolerancia a insectos hizo que el cultivo avance mucho y también impulsa el cultivo del maíz que antes no era un cultivo muy tradicional en la zona pero bueno por la necesidad de generar rotaciones con la soja para generar cobertura por la siembra directa estos dos cultivos fueron tomando la mayor participación en el norte del país nosotros también como empresas nos subimos digamos a esa tecnología de producción bajo siembra directa pero empezamos a ver con el tiempo que los lotes más viejos tenemos campos que ya tienen cerca de 30 años de historia agrícola empezaron a bajar en algunos nutrientes bueno básicamente materia orgánica y nitrógeno que es lo que más rápido baja y se estabiliza alrededor del 2% de materia orgánica en nuestra zona pero empezamos a ver que también los niveles de fósforo iban bajando en lotes que ya tienen más de 20 años de historia agrícola y empezamos a ver cuál era el costo en términos de extracción de nutrientes que teníamos en nuestro proceso productivo y ahí empezamos a ver las grandes diferencias que muestra el algodón contra el resto de los cultivos porque decimos que el algodón es el cultivo más eficiente para transformar recursos básicamente nutrientes en beneficio económico o en dólares por hectáreas porque el 35% de lo que se cosecha es fibra lo que comercialmente conocemos como fibra de algodón son pelos de la semilla de algodón el algodón es un cultivo que tiene una semilla con pelos una semilla peluda y esos pelos de la semilla son los que se usan para hacer hilo y para toda la industria textil el algodón es dentro de las fibras naturales es la fibra más utilizada por la industria textil en el mundo y se lo siembra con ese objetivo de conseguir fibra de obtener fibra para la producción de hilo la semilla de algodón es un producto secundario que se le utiliza mucho en la alimentación ganadera se industrializa también se saca aceite y espeler o se usa directamente sobre todo leche pero cuál es la importancia de la fibra en el papel que juega el algodón en la rotación de los cultivos en el cuidado de los suelos básicamente la importancia es que la fibra está constituida en un 94% por celulosa aparte tiene el 6% restante bueno hay proteína minerales ceras sustancias pécticas algunos azúcares pero la mayor parte del 94% de la constitución de la fibra de algodón es celulosa y la celulosa es un compuesto químico que contiene átomos de carbono por supuesto hidrógeno y oxígeno no tiene otros elementos en su composición química y el carbono el hidrógeno y el oxígeno la planta lo saca de la atmósfera el dióxido de carbono de la atmósfera y del agua si el oxígeno y el hidrógeno lo saca del agua entonces para que la planta pueda producir celulosa para que crezcan los pelos la semilla el algodón no necesita extraer nutrientes del suelo entonces esto es muy importante ya que esta característica le permite al algodón ser poco extractivo en base a lo que produce ya que un poco más de un tercio de lo que el algodón de lo que se cosecha del algodón no extrae nutrientes tanto la fibra como la fibrilla tienen básicamente celulosa en su composición química la fibrilla que alrededor del 2% de lo que se cosecha 1,8 2% son fibras de algodón o bien inmaduras o bien que fueron cortadas rotas digamos en el proceso de desmote cuando se desprende la fibra de la semilla se rompen algunas fibras y bueno esa fibra corta que no sirve para hilar se la utiliza en otras en otros usos industriales por ejemplo el algodón hidrofílico y bueno muchas muchas otras este muchos otros productos de de con fines digamos este farmacéuticos pero es importante esto porque entre el 35 y hasta el 40 por ciento de lo que se cosecha no extrae nutrientes cuando nosotros empezamos a evaluar que nuestros suelos empezaban a caer en nutrientes sobre todo el fósforo y teníamos suelos mucho más chacreados donde tiene una historia muy rica en el cultivo del algodón básicamente varios años de monocultivo algodonero veíamos que suelos más nuevos tenían niveles de fósforo más bajos que suelos viejos suelos de 70 hasta 100 años de historia agrícola donde se había practicado muchísimo tiempo monocultivo de algodón con el uso de arado de regi vertedera esos suelos hoy se encuentran totalmente degradados son suelos prácticamente no aptos para agricultura son suelos que a veces no llegan ni el 1% materia orgánica son suelos compactados son suelos que habría que destinarlo a la ganadería pero sin embargo tienen niveles de fósforo muy buenos muy alto 70 100 hasta 120 partes por millón de fósforo en suelos con 80 a 100 años de agricultura que vimos por qué nos llamó eso la atención veíamos que había poca poca extracción de estos nutrientes y en campos relativamente jóvenes de 25 30 años de historia agrícola esos niveles de fósforo habían bajado entonces empezamos a ver cuánto extraemos por cada cultivo bueno hay mucha bibliografía al respecto nosotros tomamos acá a modo de ejemplo un artículo que salió en la revista Chacra donde se ven cuántos nitrógenos cuántos nutrientes se extraen del suelo cada 1000 kilos de grano o de fibra de algodón en el caso de algodón cada 1000 kilos de fibra se extraen del suelo 70 kilos de nitrógeno 13 kilos de fósforo y 33 kilos de potasio vemos la soja que trae mucho más nitrógeno 55 kilos de nitrógeno 6 de fósforo y 19 de potasio y bueno el maíz trae 15 kilos de nitrógeno 3 de fósforo y 4 de potasio el tema del nitrógeno en la soja es un tema que hay que discutirlo bastante porque la soja lo fija el nitrógeno no es un nutriente que extrae en las proporciones que lo utiliza porque mucho mucho de lo que realmente extrae lo fija dependiendo de las condiciones y de cada suelo pero bueno muchísimo se extrae pero si en los otros nutrientes como el fósforo y como el potasio la soja es uno de los cultivos que más extrae todos los años cuando se logran buenas cosechas nosotros empezamos a ver esta pérdida de nutrientes de nuestro suelo que algo lógico que es normal digamos a la medida que uno va sacando cosecha los recursos del suelo se van agotando no son inagotables entonces empezamos a ponerle número a los distintos cultivos nuestro objetivo de producción es lograr mil kilos de fibra por hectárea de algodón tres mil quinientos kilos de soja y siete mil quinientos kilos de maíz cuando vemos la cantidad de nutrientes que se exporta del suelo para lograr esos niveles de productividad vemos claramente que el algodón es el cultivo que menos extrae versus la soja y el maíz por ejemplo en el caso del fósforo el algodón para extraer mil kilos de fibra solamente extrae 13 kilos de fósforo cuando la soja para lograr tres mil quinientos kilos de producción en bruto necesita 21 kilos de nitrógeno si bien pareciera que son ocho kilos más pero bueno ocho kilos más es un 50% más de fósforo que lo que necesita el algodón es bastante bastante importante la cantidad de extracción la diferencia de extracción y el maíz está en 22 kilos o sea un poco mayor todavía a la extracción que hace la soja digamos todos los años del suelo en estos años donde los números están cada vez más finos nosotros analizamos cuál es nuestro rendimiento en diferencia para decir bueno a ver qué pasaría si no viene un año climático muy bueno si no se dan las lluvias que necesitamos nosotros sembramos en una zona donde llueven 850 milímetros anuales en promedio hay años de 500 milímetros entonces muchas veces no se logran los resultados que buscamos entonces decimos bueno a ver cuánto necesitamos cosechar para cubrir los rendimientos el costo de indiferencia los gastos para producir cada cultivo nuestros números esto es muy variable depende de cada campo depende la problemática de maleza que tenga pero bueno para nosotros el algodón está en 800 kilos de fibra a los precios actuales 1100 dólares la tonelada la soja está en 2600 kilos y el maíz está en 5930 kilos o casi 6000 kilos por hectárea de rendimiento en diferencia entonces con esta producción nosotros estaríamos no perdiendo dinero pero si estamos perdiendo nutrientes entonces cuando evaluamos la exportación de nutrientes vemos que nuevamente el algodón es el cultivo que menos nutrientes nos hace perder en una situación de de empate en los números pero el costo por hectárea en pérdida de nutrientes y de potencial productivo es importante nuevamente la soja extrae un 50% más de fósforo que el algodón y el maíz casi un 80% más de fósforo que el algodón para cubrir para cubrir los gastos también nos planteamos cuánto tendríamos que extraer por hectárea si queremos ganar 200 dólares que por ahí en este escenario es un número que a nosotros nos gustaría lograr decir bueno queremos ganar 200 dólares por hectárea a los precios actuales de los commodities descontando los gastos variables de comercializaciones o gastos lo tomamos de la planilla que está abajo que es una planilla que la realiza la gente de economía de la estación experimental agropecuaria de Lita Sáenz Peña vemos que para el algodón que tiene el desmote el costo del desmote y del flete son 106 dólares por tonelada el costo del flete más gasto de comercialización en el maíz es 48 dólares y en la soja es 52 dólares esto significa que nosotros necesitamos cosechar 200 kilos de fibra por encima del rendimiento de indiferencia o sea por encima de los 800 kilos necesitamos 1000 kilos de fibra para ganar 200 dólares necesitaríamos 3724 kilos de soja para lograr los 200 dólares y necesitaríamos en el caso del maíz necesitaríamos 8340 kilos de maíz para ganar 200 dólares cuando vemos cuánto extraeríamos para lograr 200 dólares por hectárea claramente vemos que el algodón es el cultivo que menos va a extraer para para lograr esa esa ese ingreso de 200 dólares en el algodón en las columnas que están graficada por cada uno de los tres macronutrientes la parte más oscura la parte basal de la columna es la extracción digamos para cubrir el rendimiento de indiferencia en la parte superior más clara de cada columna serían la extracción extra de cada nutriente para lograr esos 200 dólares por hectárea el algodón para lograr 200 dólares por encima del costo de indiferencia necesitamos 2 kilos 600 de fósforo mientras que en la soja necesitamos 6 kilos 700 y en el maíz necesitamos 7 kilos de ciento en el maíz prácticamente necesitamos casi el triple de fósforo más de extracción que la soja para lograr los mismos 200 dólares por hectárea por eso es que nosotros estamos convencidos de que el algodón nos va a ayudar muchísimo en lograr un sistema productivo que nos permita ganar dinero pero sin agotar los recursos tan rápido el maíz se está llevando muchos kilos de nitrógeno de fósforo de potasio y no está dejando una buena rentabilidad más allá que lo seguimos haciendo y lo vamos a ir haciendo por la cobertura por el aporte de rastrojo por todo lo otro también hay que mirar los kilos de nutrientes que perdemos y bueno hoy por hoy el algodón nos podría venir a ayudar a dar una mano en eso porque a los actuales precios el algodón estamos prácticamente en el piso 1.100 dólares por tonelada es un precio bajo para lo que normalmente debería estar el algodón el algodón debería estar 1.400 dólares 1.500 dólares la tonelada llegó a estar a 1.800 dólares hace dos años lo que pasa es que esta pandemia le pegó muy feo al algodón el algodón no es un producto de primera necesidad la gente en esta época no compra mucha ropa está parada la industria argentina está parada la industria internacional está parada china entonces no se están haciendo muchas operaciones con algodón no tiene precio pero si a estos niveles de producción nosotros aumentamos un 20 un 30% el precio que no sería ninguna locura claramente el algodón sería el cultivo por lejos duplicando en algunos casos el ingreso de dinero por cada kilo de fósforo de nitrógeno o de potasio que extrae y ese plus de de ingreso que nos va a dejar el algodón porque básicamente el 40% de lo que se extrae es fibra y fibrilla y eso es celulosa no extrae nutrientes nos va a permitir hacer otras otras prácticas agrícolas necesarias como son los cultivos de cobertura los cultivos de servicio que tienen un costo para nosotros tienen un costo en productividad ¿por qué? porque consumir 200 250 milímetros en el invierno en los años secos normalmente es muy difícil recuperarlos y a veces te pasa a faltar el cultivo principal que sigue el maíz la soja lo que venga arriba a veces rindes 5 quintales 8 quintales 10 quintales menos maíz 3-4 quintales menos la soja entonces tiene un costo tiene un costo ahora sabemos que es necesario es necesario para el combate de maleza difícil es necesario para reponer carbón orgánico al suelo pero también es necesario que los números cierran y el algodón nos va a permitir a nosotros hacer cerrar ese número para que la empresa sea económicamente rentable y agronómicamente rentable así que nada más agradecerles a Precid el espacio que nos dieron para contarles a los productores que no conocen el algodón lo que es el algodón la importancia que tiene que vean que vean este aspecto el algodón está muy y se lo acusó siempre de ser el culpable de la pérdida de propiedad de muchos suelos en la provincia del Chaco pero no fue el algodón fue el monocultivo del algodón fue el uso del alado de rejas de prácticas agrícolas inadecuadas para la zona lo que llevó a todo eso por supuesto que ningún monocultivo es viable todos sabemos eso pero el algodón dentro de la rotación fue un papel muy importante porque produce muchos dólares extrayendo pocos nutrientes desde la asociación argentina de productores de algodoneros los invitamos a todos los que no conocen los que no están haciendo a sumarse a este cultivo porque el algodón siempre produce siempre aunque venga una seca siempre algo produce nunca te deja pie como decimos en la jerga popular y con las nuevas variedades que el INTA está lanzando este año tenemos realmente un futuro brillante y creo que nos va a ayudar mucho en la eficiencia y el uso de los recursos de suelo muchas gracias ahora les voy a ir pasando algunas preguntas que hizo la audiencia y traten de ser lo más concretos posible porque tenemos muy poco tiempo bueno la primera creo que es para marcelo certificación se está haciendo algo en algodón marcelo en cuanto a certificación hubo varias experiencias locales está un protocolo de INTA procalgodón que está reviéndose esta campaña también para si bien hubo ya experiencias anteriores se va a volver a trabajar este año con procalgodón hay alguna experiencia también de APA de Santa Fe y a partir de esta próxima campaña justamente en un convenio a presid asociación de productores vamos a arrancar con una certificación local con el objetivo de las próximas campañas poder homologar BCI así que sí estamos trabajando en eso bueno vamos a tener poco tiempo para preguntas así que recuerden que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada asistente donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el congreso y a través de la misma pueden chatear incluso programar reuniones con ellos acá tengo otra pregunta para Miguel en cuanto a plagas Miguel cuáles son las principales dificultades de control en lo que a plagas se refiere bueno sin duda el dificultado es la principal plaga que afecta mucho en la provincia del Chaco norte de Santa Fe también por ahí la zona donde nosotros producimos lentes de Santiago del Estero que son explotaciones grandes no tenemos tanto tipudo lo controlamos más fácil con un poco productor y explotaciones más grandes pero pero sí es la principal plaga que para combatirla hay que coordinar un montón de tareas los productores tienen que trabajar en conjunto organizado así que ese gran desafío y después bueno la con sí tiene otras plagas tiene chinches tiene pulgón trip tiene algunas defoliadoras sobre todo falsas medidoras digamos que la tecnología que tenemos nosotros no la controla pero básicamente el picudo es la principal plaga que hay que combatir siguiendo con las plagas esta creo que es más para Marcelo cómo viene el control del picudo del algodonero en la zona en la región sí bueno es muy complejo en Chaco como decía Miguel zona de productores más chicos campos más chicos colonias de productores donde se debe trabajar en forma regional porque el picudo es una plaga que se mueve mucho y si uno de los productores no hace bien las cosas afecta a lo que puede llegar a ser los vecinos así que es algo muy complejo interviene los gobiernos interviene el senasa hay algunas comisiones de productores que también están trabajando en las distintas regiones y un poco se mudó también en el área una zona un poco más no digo libre de picudo pero donde el picudo toma dimensión de población importante ya sobre el final del cultivo y los productores pueden hacer un buen control y lograr buenos rendimientos pero es complejo hay años de mayor presión hay años de menor presión pero hay un conocimiento hoy ya en los técnicos en los productores de la forma de control y cómo hay que prevenir así que en principio estamos mucho más preparados que hace unos cuantos años atrás tenemos una última pregunta y te pido gran poder de síntesis Marcelo analizando la evolución histórica de las hectáreas producidas cuál es tu visión sobre la evolución de las hectáreas producidas para la próxima década y cuál pensás que son los aspectos para lograr un crecimiento de la actividad bueno es difícil hacer una síntesis pero nosotros vemos un piso hoy de superficie ahí por las 450 500 mil hectáreas sobre todo por lo que hablábamos en el momento de la conferencia donde hay productores muy tecnificados con mucha maquinaria de cosecha y que ya tienen sus desmontadoras y ese tipo de productores integrados sostienen un piso importante del cultivo y yo creo que sobre eso es donde tenemos que crecer hay distintas proyecciones ya sabés cómo es esto el Excel soporta cualquier cosa así que desde que podemos crecer un 10% todos los años hasta 2 millones de hectáreas como he escuchado también que se pueden llegar a hacer al final de esta próxima década yo creo que tenemos que ser cautelosos creo que nos está yendo bien en cómo se está produciendo hoy y si crecemos en ese mismo sentido poder lograr de nuevo ese millón de hectáreas con un nivel de productores distinto con una situación distinta de los productores yo creo que puede llegar a ser exitosa el millón de hectáreas anterior fue exitoso un año y nos caímos muy fuerte en los años siguientes así que eso no nos sirve cambió mucho eso así que yo creo que hoy estamos en un buen camino hay que trabajar muchísimo en la cadena mucho mucho en toda la cadena la asociación de productores justamente está tratando de hacer eso de promover eso el trabajo dentro de la cadena para beneficiar al cultivo en su totalidad el trabajo de los gobiernos el involucramiento de los gobiernos es muy importante y de todos los organismos públicos INASE SENASA y demás tienen que estar involucrados para realmente hacer crecer ese área que seguramente en las provincias del norte va a mejorar muchísimo su economía también bueno el tiempo es tirano no nos queda más tiempo tenemos que dejar paso a la próxima presentación así que les agradecemos a Miguel Falco a Marcelo Falco perdón a Miguel Collar y a toda la audiencia y nos vemos en la próxima charla seguimos con el Congreso muchas gracias gracias a todos con el Congreso